Nuevo servicio de teleasistencia. Sin turnos, sin filas, desde cualquier lugar. Seguí estos cuatro pasos. Ingresá a www.salud.jujuy.gov.ar. Clicleá en el botón Asistencia Virtual. Elegí la especialidad para iniciar tu consulta. Puede ser Medicina Generalista, Salud Mental o COVID-19. Y conectate con nuestros profesionales. Acordate, necesitas descargar la app Zoom y podés hacerlo a través de salud.jujuy.gov.ar barra asistencia virtual. No olvides activar el audio para la consulta. ¿Ves? Es así de simple. Es así de fácil.